A orillas del ancho mar Son historias escritas en este libro, son las más bellas que hombre alguno relató. Son historias escritas durante siglos, por el Espíritu de Dios que a muchos santos inspiró. El monje se llama Juan, siempre con él están sus tres amigos, todos muy divertidos. Son Renata, Leopoldo y Tim, nos quieren compartir lo que el buen monje contará para ti. Y si tú quieres tener estos cuatro amigos, puedes venir con nosotros a escuchar. Y si te atreves también a cantar conmigo, no tengas miedo que si desafinas no se notará. Si tú quieres jugar con los más pequeños, ten a mi cuida que si caben entrarás. Ven te esperamos en este lugar de ensueño, aprenderás a querer con las historias de Blancuá. La oveja perdida ¡Frey Juan! ¡Ey, Renata! ¡Hola, Renata! ¡Ey, Frey Juan! ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! ¡Sí, es que lo tuve que rescatar de un gato que se lo quería comer! ¡Un gato! ¡El pobrecito estaba muerto de frío! ¡Se voló! ¡Se voló! ¡Ojalá no se vaya al parque con ese gato! ¡Pero qué gato, Renata! ¡Uy, un gato! ¡Feo y grande! No te preocupes, Tim, que el gato no va a venir por aquí. ¿Verdad, Frey Juan? No va a venir por aquí. Verdad, Renata. ¿Lo ves, Tim? ¡Ay, menos mal! Frey Juan, ¿aún estás pintando la parábola de la oveja perdida? Así es, Renata. Me encantan las parábolas. Sobre todo esa de la oveja perdida. La escucharía una y mil veces. ¡Ah! ¿Tú quieres que te la cuente otra vez? ¡Sí! Pero me gustaría también ver los dibujos. Y ese libro está muy alto. Pues lo bajamos. ¡Qué raro! Esto no baja. ¡Frey Juan! ¡Estás aplastando a Timoteo! ¡Ay! ¡Perdona, Timoteo! ¡No te había visto! Pero se puede saber qué hacías aquí, Tim. Estaba haciendo mi camita, pero tú me la rompiste. Es que soy tan insignificante que ni siquiera me ves. Tim, no es eso. Es que no me habías avisado que ibas a poner tu camita aquí. Además, no puedes ponerla aquí debajo. Si no, ves que estoy subiendo y bajando todo el tiempo el libro para trabajar. Pero a mí este lugar me gusta. No te preocupes, Tim. Te buscaremos un sitio. Pero antes vamos a contar una parábola. ¡Oh! Parábolas. Me encantan las parábolas. ¿Vas a contar parábolas? Sí, Leopoldo. Voy a contar parábolas. ¡Bien! Bueno, pues aquí va la parábola. Hace mucho, mucho tiempo. Cuando el cielo aún era limpio y los rebaños cruzaban los campos en busca de hierba verde, había un pastor que tenía cien ovejas. Por la mañana las llevaba cruzando montes y colinas a pastar a los mejores prados. Por la tarde, cuando las ovejas habían comido bastante, las llevaba de regreso al redil para que durmieran tranquilas y sin peligro. Era un pastor muy bueno y quería mucho a sus ovejas. Las ovejas también le querían, pero había una un poco desobediente. Siempre estaba esperando la ocasión para escaparse. Ella pensaba que había pastos aún mejores que los que el pastor les ofrecía, porque al pasar había visto unos estupendos. ¿Por qué será que el pastor nunca los trae a comer de esta hierba tan deliciosa? ¿Por qué? ¡Blanquita! ¡Blanquita! ¡Blanquita, ven aquí! ¡Sí, ya voy! ¡Vaya! ¡Ese pastor! Y así fue que Blanquita, obediente pero de mala gana, regresó con el pastor. El pastor la riñó cariñosamente. Pero Blanquita, no puedes ir sola por ahí, es muy peligroso. Quería yo si te pasara algo, ¿ah? ¿Cuándo lo entenderás? Blanquita siguió al pastor pensando en las suculentas plantas que había estado a punto de comer. Mientras tanto, el astuto lobo preparaba otra vez su trampa. ¡Ja, ja, ja! Estas plantas de plástico tienen que quedar como si fueran de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Estoy guapo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Disfrazado de planta, fue tras la oveja dispuesto a separarla del pastor. Y cuando le dio alcance... ¡Ovejita! ¿Quién me llama? Somos nosotras las plantitas sabrosas. ¿Plantitas sabrosas? ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Me has conseguido! ¿Puedes comernos? Sí, puedes comernos cuando quieras. ¡Síguenos! ¡No seguiré a pedos que tengo que ir con el pastor! Preciosa ovejita, no tienes por qué ir con ese aburrido pastor. ¿Aburrido? ¡El pastor no es aburrido! ¡Nos lleva a comer hierbas y nos quiere mucho! ¿Qué las quiere? Si las quisiera tanto, les daría libertad para comer lo que quisieran. Pero no. Siempre las está llamando. Las quiere ahí, presas en el redil. No les da libertad. ¡Eso es verdad! Oye, ¿qué es eso de la libertad? No sabes lo que es la libertad. Libertad es hacer lo que quieras, como quieras, donde quieras y cuando quieras. Libertad es hacer lo que te dé la gana. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Quiero ser libre! ¡Quiero comer plantitas mejores! ¡Quiero hacer lo que me dé la gana! ¡Puedo, puedo, puedo! Ven, ven conmigo y verás qué plantas vas a comer. Y así, el astuto lobo se llevó a Blanquita muy lejos del pastor. Cerca de ahí, el rebaño había llegado al redil y el pastor contaba sus ovejas. Copito de nieve, la rodita, colita blanca, roedito de almidón, orejitas. Blanquita, ¿dónde está Blanquita? No ha llegado al redil. ¿Alguien ha visto a Blanquita? Blanquita, ¡oh no! ¡Blanquita! ¡Blanquita! Yo la vi, iba por allí, siguiendo unas plantas que caminan. Pero las plantas no caminan, es sobra del lobo. Voy a ir a buscarla, escóndase ahí en el redil. ¡Ey! ¿Vas a dejarnos a las noventa y nueve por esa desobediente? No la juzgues y escóndete en el redil. Se la tendría bien merecido si se la comiera el lobo a esta. Es una perdida. Que te digo que no la juzgues y no le abra la puerta a nadie. El pastor cerró la puerta y salió corriendo en busca de la ovejita. Entre tanto, el lobo había logrado alejarla bastante del pastor. Pero de pronto, Blanquita tuvo una duda. Eh, Blanquitas, ¿por qué ustedes caminan si las Blanquitas no pueden caminar? Porque somos Blanquitas libres. ¡Ah, claro! Son Blanquitas libres. La había olvidado. Oye, tengo hambre. ¿Puedo comer ya? ¿Está ya lejos el pastor? Sí, ya está lejos. Bueno, puedes comer. Venga, come, come. Toma. ¡Qué asco! ¡Pero si tienes sabor a plástico! Porque son de plástico. Ven aquí, que te puedo. ¡Que me pillas, que me pillas! ¡No quiero que me coma el lobo! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Ven, socorro! ¡Que me pillas, que me pillas! ¡Que me pillas, que me pillas! ¡Que me coma el lobo! ¡Se acorre, se acorre, se acorre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, ya está! ¡ nove 여러�ierno! ¡Que me pillas! ¡Bueno, no quiero que no quocurra! ¡No quiero que nos cuevas! ¡T ¡Se acorre, estoy aquí! ¡Oh, no quiero que me馁ie! ¡Se acorre. ¡Toma! ¡Toma! Tranquila, tranquila, ya pasó, ya pasó, abejita mía, Blanquita, calma, calma. Qué feliz estaba Blanquita en los brazos del pastor. Tranquila, tranquila. ¿Y el lobo? ¿Quieren saber lo que pasó con el lobo? Pues el lobo todavía tiene que ir corriendo de la paliza que le dio el pastor. El pastor llevó a la ovejita en sus hombros hasta el redil. Iba feliz por no haberla perdido, por haberla rescatado justo a tiempo, aunque ello le hubiera costado unos cuantos mordiscos del lobo. La ovejita estaba muy agradecida de su pastor y nunca más dudó de su bondad. Esa noche, en el redil, hubo una fiesta como nunca la hubo antes, ni la habrá. Porque las ovejas y el pastor estuvieron bailando hasta altas horas de la noche. Y vinieron los vecinos y los amigos, y hasta los grillos y los sapos y todos los animales del bosque cantaron con ellos. Bueno, ¿os ha gustado la parábola? ¡Sí! ¿Y habéis entendido lo que el señor Jesús quería explicarnos con ella? No. ¿No habéis entendido nada? No. ¿Y tú, Tim? Pues yo entendí que el lobo casi se come a la oveja. Pero el pastor viene y la salva. Sí, porque el pastor es muy bueno. Y el lobo es muy malo. Sí, muy malo. El pastor da besos a la ovejita y la abraza. A ver, lo explicaré yo. ¿A quién representa el pastor? No sé, no sabemos. A ver, el pastor es bueno. Quiere a todas sus ovejas. Las conoce cada una por su nombre y no quiere que se le pierda ninguna. Y si se le pierde alguna, arriesga su vida para ir a buscarla. ¿Quién es así con nosotros? No sé. No sabemos. ¿No sabéis quién es así con nosotros? No. Os doy más pistas. ¡Sí! Empieza por G. Germán, Genemías, Gertrudis, Geránio, Gerónimo, Geránio. ¿Qué? Jesús. Eso es. Jesús. Jesús nos conoce y nos quiere. Y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Si alguno de nosotros se pierde, lo busca. Y cuando lo encuentra, se alegra muchísimo. ¿Y las ovejas? ¿Quiénes son las ovejas? Las que tienen lana y dicen... Quiero decir, ¿a quiénes representan las ovejas? Ah, no lo sé. No. A nosotros. Las ovejas nos representan a nosotros. ¡Ah! A nosotros. A nosotros nos representan. Y las ovejas perdidas somos nosotros cuando nos portamos mal y no hacemos caso del pastor. Y el pastor viene y nos salva. Nos salva. Y hace una gran fiesta cuando volvemos a él. ¿De verdad? De verdad. ¡Una fiesta! ¡Guau! En el cielo hay una gran alegría cuando uno de nosotros, que estaba alejado de Dios, decide arrepentirse y portarse bien. ¡Guau! ¿Y cómo es esa fiesta en el cielo? Pues supongo que como todas las fiestas. ¡Guau! Con confeti, globos, baile, música, fuegos artificiales... ¡Guau! ¡Guau! ¡Mirad! Parece que hay una fiesta en el cielo porque está cayendo confeti. ¡Confeti! ¿Confeti? ¡Sí! ¡Es nieve! ¡Está nevando! ¡Está nevando! ¡Ah! ¡Es confeti! ¡Qué bonita la nieve! ¡Ay! ¡Perdóname, Timoteo! ¡Ay! ¡No te has visto! ¡Perdóname, pobrecito! ¡Ya es la segunda vez que no me ven! ¡En esta casa nadie me quiere! ¡A nadie me importa! Eso no es verdad, Tim. Todos te queremos muchísimo. ¡Sí, Tim! ¡Sí, Tim! ¡Te queremos muchísimo! ¡Todos te queremos muchísimo! ¡Vaya! Y para que te alegres, abrirás tú la cajita de música. ¡Qué bien! ¡Me hace mucha ilusión! ¡La cajita de música! ¡A ver! ¡Me cuesta! ¡No se abre! ¡Quita, quita, Tim! ¡Tú no sabes! ¡Leopoldo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Es un pastor! ¡Qué pastor más bueno! ¡Y qué lobo más malo! ¡Mira cómo le muerde el palo! ¡Qué bonita la oveja! Hubo un pastor muy tierno que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre Más no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una Aunque son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja Para estar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con bondad Y otros útiles consejos Él les da El lobo siempre os acecha Es un bicho peligroso Que no os engañen Es muy malo y mentiroso Pero una oveja rebelde No se lo cree del todo Piensa que el pastor les miente sobre el lobo Nos quiere bien obedientes Para marcarnos la vida Y la mejor hierba Nos tiene prohibida La mejor hierba soy yo Puedes comerme, pequeña No hagas caso a tu pastor Ven y cena Vente conmigo y se libre Haz lo que te dé la gana El pastor solo te quiere por tu lana Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una ¿Dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre desobedece Y deja las noventa y nueve Y sale al campo corriendo La busca con sol y nieve Y cuando encuentra la perdida Oh, qué horror A punto de ser comida La encontró Huye el lobo derrotado Dando gritos de dolor Más buscará Ten cuidado Otra ocasión Y la ovejita muy contenta En brazos de su pastor Acabó dándose cuenta De su error Ya nunca más puso en duda La pureza de su amor No volvió a ser más tozuda No señor El pastor montó una fiesta Y hasta muy tarde bailó Celebrando que a su oveja Encontró Huo, huo, huo Celebrando que a su oveja Encontró Bien, bravo ¡Qué bonito! ¿Os ha gustado? ¡Wow! ¡Sí! ¿Te ha gustado, Leopoldo? ¡Oh, me ha encantado! ¿Te ha gustado, Renata? Muchísimo ¿Y a ti, Tim? ¿Te ha gustado? Tim ¿Tim? Tim ¿Tim? ¿Tim ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde está, Tim? ¿No está? Mirad, una nota Queridos amigos He decidido irme de esta casa Aquí no hay El lugar para mí Primero me aplastan con el libro Luego me aplastan con la ventana Y luego ni siquiera me dijeron Abrir la cajita de música Irme lejos Será lo mejor Me voy a vivir al parque Adiós para siempre Timoteo Seguro vivir al parque Pero sin el parque hay un gato ¿Un gato? ¿Un gato? Tengo que ir a buscarlo Vosotros quedaos aquí Pero queremos ir contigo No, hace demasiado frío Vosotros rezad para que lo encuentre Venga, vamos a rezar a la Virgen Vamos, vamos Querida Virgencita Por favor Yo que eres la mamá de Jesús Pídele a Jesús que ayude a Fray Juan A encontrar a Timoteo Ayúdame Que no le pase nada Si se encuentra con el gato Que no le pase nada Mi hija María Te prometo que voy a tener más cuidado con Tim Y no voy a romper más su camino Y que vamos a ser más cariñosos con él Y queremos pedirte que lo protejas Y le traigas de nuevo a casa Dios te salve María ¿Qué quieres? Te agradeces Hola chicos ¡Timoteo! ¡Oh! ¡Qué alegría que hayas vuelto! ¡Cabía un gato! Tim, perdóname Te prometo que no volveré a romperte tu cajita Sí Y yo te prometo que te dejaré abrir la cajita de música Serás el abridor oficial de la cajita de música Y te dejaré todos mis juguetes ¿De verdad? Sí Te lo prometemos Seis todos muy buenos Yo estaba equivocado Pobre Tim Me estás temblando de frío Fray Juan Sí que está temblando de frío No es nada Hubo una vez un santo Que sí que tuvo que pasar frío para ir a buscar a una oveja perdida Ese santo se llamaba San Ignacio de Loyola ¡Oh! ¡San Ignacio de Loyola! ¡San Ignacio de Loyola! ¡Oh! ¡San Ignacio de Loyola! San Ignacio era de la ciudad de Loyola Por eso le llaman San Ignacio de Loyola En su juventud Ignacio fue una oveja perdida Hasta que sufrió una grave herida Y tuvo que pasar un largo tiempo en cama Como se aburría Empezó a leer los únicos libros que había en casa Vidas de Santos Y la vida de Jesús Leyendo estos libros Entendió que Dios quería que fuese santo Cuando estudiaba en París San Ignacio tenía dinero suficiente para pagar sus estudios Y un lugar donde vivir y comer Le pidió a un amigo que le guardara el dinero Pero este amigo huyó y lo gastó todo Dejando a San Ignacio en la mayor pobreza Lo echaron de casa y tuvo que mendigar para comer Tiempo después Tiempo después este mal amigo se encontró enfermo y en la miseria Y pidió ayuda a San Ignacio Olvidando los sufrimientos que le causó el robo de este amigo Ignacio lo perdonó Recorrió descalzo sin comer ni beber 180 kilómetros para ir en su ayuda Y obtener la conversión de este pecador Reconfortó a su amigo Y le ayudó a tomar un barco para volver a casa Así Perdonando y sacrificándose San Ignacio recuperaba a las ovejas perdidas Bueno ¿Qué os ha parecido San Ignacio de Loyola? ¡Muy bien! ¡Qué santo más santo por caminar tanto! Hizo lo mismo que el buen pastor Para ir a buscar a la oveja perdida Es verdad, ¡guau! Bueno ¿Qué os parece si celebramos que Tim está de nuevo con nosotros? ¡Sí! ¡Una fiesta! ¿Dónde estás, Tim? ¿Tim? 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 ¿Dónde se ha metido? ¿Tim? ¿Dónde estás? ¡Tim! ¡Estás aquí! ¡Estás haciendo tu camita en la estufa! Pero Timoteo ¿Qué no ves que cuando encendamos la estufa se te va a quemar la camita? Pero es que no tengo ningún lugar para vivir Te vamos a encontrar un sitio A ver Eres un ratón Y los ratones viven en... ¡En cuevas! ¡En cuevas! ¡Ya lo tengo! Mira, Tim Esto será perfecto para ti ¿Qué te parece, Tim? A ver ¡Oh! ¡Es una cueva para mí! ¡Es una cueva para mí! ¡Una cueva para mí! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Es una casita para mí! ¡Una cueva para mí! ¿Qué, Timoteo? ¿Te gusta tu cuevita? ¡Sí! ¡Es muy bonita! ¡Es muy grande! ¡Y está llena de cosas! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hay juguetes! ¡Mira una peonza! ¡Hay una abecita adentro! ¡Una abecita adentro! ¡Mira! ¡Una abecita adentro! ¡Una abecita adentro! ¡Vaya! ¡Cómo era del cuento! Oye, ¿y con esta oveja no había nada más? ¡Sí! ¡Había una señora! ¡Mira! Voy a buscar ¿Una señora? ¡Toma! ¡Es la Divina Pastora! ¡Guau! ¡Qué bonita! La Divina Pastora es la Virgen Como ayuda a Jesús a buscar a las ovejas perdidas La llaman así La Divina Pastora ¡Qué bonita es! Bueno, ¿celebramos el regreso de Timoteo? ¡Sí! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hubo un pastor muy tierno Que tenía un rebaño Lo quería y lo cuidaba en invierno y en verano Cien ovejas tiene el hombre Mas no le sobra ninguna Y las llama por su nombre a cada una Aunque son tantas ovejas El pastor las quiere a todas Y por eso no las deja pastar solas No os vayáis nunca muy lejos Recomienda con banda Y muy útiles consejos Él está ¡Oh, yeah! El lobo siempre os acecha Es un bicho peligroso Que no os engañe Es muy malo y mentiroso Pero una oveja rebelde No se lo cree del toro Pensa que el pastor les miente sobre el lobo Nos quiere bien obedientes Para amargarnos la vida Y la mejor hierba Nos tiene prohibida La mejor hierba soy yo Puedes comerme pequeña No hagas caso a tu pastor Ven y cena Ven conmigo y ser libre Haz lo que te dé la gana El pastor solo te quiere por tu lana Mientras la fiera alejaba a la incauta con engaños El pastor lejos contaba su rebaño Falta una ¿Dónde está? Su corazón se entristece Es la ovejita que siempre Desobedece Deja las noventa y nueve y sale al campo corriendo La busca con sol y nieve o lloviendo Y cuando encuentra la perdida Oh, qué horror A punto de ser comida La encontró Huye el lobo derrotado Dando gritos de dolor Más buscará Ten cuidado Otra ocasión Y la ovejita muy contenta En brazos de su pastor Acabó dándose cuenta de su error Ya nunca más puso en duda La pureza de su amor No volvió a ser más tozuda No, señor El pastor montó una fiesta Y hasta muy tarde bailó Celebrando que a su oveja Encontró 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 Celebrando que a su oveja